Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como ola del mar Y te aseguro que me hondo para siempre en tus rodas Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás Procura no mirarme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hondo para siempre en tus rodas Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti